señoras y señores y caramelos y bolitas llevamos una 2 horas 24 minutos con 14 segundos y somos nivel 6 de experiencia no sé que se basan para eso y este es el gameplay número 11 y acabamos de pasar el puente sin retorno que más o menos es este de acá donde se ve claramente que no podemos regresar obviamente pues la reggae sinceramente porque parece que hubieron lugares los cuales no explore por completo no por acá pero bueno ni modo ya estamos aquí y tenemos que seguir avanzando llegamos hasta esta parte de acá arriba y me morí no me acuerdo si me morí justamente o a lo loco entonces tenemos que volver a ir y definitivamente aquí en lo moradito ya no se pudo avanzar más y en lo verde tampoco entonces tiene que estar la respuesta por acá en esta zona entonces vamos para allá entremos aquí ya está bastante difícil aumentó bastante el nivel de dificultad de decir y estamos acá a ver creo que hay como otro lugar por el cual pasar vamos a intentar me voy a regresar y vamos a intentar ir tú dad como a y 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 esta es por así decirlo una zona nueva nada más es un cuadrito y parece que nos van a dar algo especial nada nada del otro mundo básicamente voy a ir a buscar mi cadáver entonces ahí no hay nada más entonces tenemos que ir para acá para acá para acá para acá no recuerdo la verdad no recuerdo la verdad si ya habíamos encontrado algo funcional pero bueno vamos a intentar encontrar algo de mientras pues encontramos algunas ramitas y se acuerdan cuando estábamos jugando ouch se acuerdan cuando estábamos jugando este de god of war como está pasando rompiendo carrones bueno pues aquí rompemos cajas y ramitas ay dios cajas y ramitas el nivel de dificultad el nivel de dificultad aumentó mucho teniendo en cuenta que tu libertad de movimiento está muy limitada ay por los lugares en los que te puedes parar en el juego por la sal está muy difícil enfrentarte a los enemigos de verdad no 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 me esperaba que aumentara tanto no entonces ya de repente explorar no es explorar es arriesgar la vida luego algunos de estos enemigos no se mueren fácil entonces eh la mayoría de las veces prefieres huir a menos que tengas que pasar por esos lugares donde te los vas a encontrar no aparte no se mueren como que con un disparo no por ejemplo este hay que darle como 3 unos rayos ya me iba a dar ya me iba a dar ahhh no puede ser Juan Majón porque eres tan sonso a ver ya llegaremos llegaremos prometo jugar con más cuidado la verdad es que llevo un poco de prisa por averiguar por averiguar carajos no no está fácil llegue a pensar que las cosas esas eh no se morían porque necesitaban estar abiertas para que las heridas atacar pero la realidad es que no es eso más bien no se mueren porque requiere muchos disparos no 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 entonces mi estrategia fue así como esquivar Las cosas esas Y después Dispararles Y me doy cuenta de que no es necesario Aunque hagas buenos disparos Desde el principio Puedes ganar Aquí quedamos en que ya llegamos Al Al Circulini Bueno, total que Ouch Tomate de una vez Tu manzanita Oh, no puede ser Vuelta Vuelta Vámonos Por aquí me morí, a ver Sí, por aquí me morí Entonces a ver Taca, 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 taca Hoy se va girando esta cosa Aquí ya no puedo avanzar para allá Aquí hay una cuestión Como la cierra Parece que se regeneran Algo así Ah, sí se regeneran Estos no se mueren Están medio peligrosas Aquí hay que entrar Oh, oh, un enemigo Paisaje de soledad Campamento Ah, sí Bueno, señoras y señoritas Caramelos Avanzamos Y aquí hay que continuar Explorando Voy a dejar aquí el gameplay Porque si no se va a hacer Muy largo Y luego les da flojera Bandera alzada Nos vemos en la siguiente edición Gracias por ver este Podrosísimo gameplay Y los demás Y dejen comentarios Y les voy a mandar saludos Abrazo Bye Adiós